He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido el cabrón, ni se diga el vago Muchas han tratado de tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusta, brindo por las damas y por los amigos Así como don Gavino nunca he entendido razones He sido el villano de mis corazones Vives pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones Y aquí lo esperamos compa grande Y arriba en la foto Dania Pero que tanto es tantito una toluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades Vale el corazón, no las cantidades De arriba a de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo